¡Mickey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Que hay que regresar! ¡La tormenta está muy fuerte! ¡No, Goofy! ¡No hemos venido hasta los Himalayas para regresarnos a la mitad del camino! ¡Ay! ¡Pero puede ser peligroso! ¿Qué? ¿Que puede ser oloroso? ¡No! ¡Peligroso! ¡Ay! ¡No se preocupen! ¡Tenemos el mapa para llegar y nada nos va a detener! ¡Tenemos que llegar a la cima del Monte Everest! ¡Pero dicen que allá arriba vive el Monstro de las Nieves! ¿Monstro? ¡Aaah! 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 ¡Son ¡Puras Historias! ¡Vamos! ¡Adiós!